Muy bien, hola, hola. Ahora vamos a empezar otro video muy particular, creo yo. Ya, es un video reacción. Vamos a agrandar un poquitito nomás, no mucho. A mí me curioso, mira, se me ve como tengo un poquito blanco la barba. Y no es green screen, sino como que white screen. Entonces se ve ahí un poquito lo blanco. Pero bueno, no importa. Usted sabe que en este canal lo que nos preocupa es el entretenimiento. Así que usted puede aprovechar y reírse también un poco de esto. Bueno, vamos a hacer una video reacción. Esto hay que empezar a decir lo que esto ha sido idea, no ha sido idea mía, ha sido idea de un seguidor mío. Un seguidor que no solamente me contacto con él, digamos, en YouTube, sino también en Facebook. Y hoy día en la mañana me puso, digo, tienes que hacer un video de esto. Y yo le he pedido ayuda, que por favor me ayude a defender. Porque definitivamente me van a hacer M en los comentarios. Eso ya es evidente. Pero en todo caso yo, ahora, usted se preguntará, ¿por qué estoy haciendo estos videos? La gente se pregunta, ¿no? Pero si tú monetizas, ahora tú no lo que te interesa es la plata, no lo que te interesa es ganar dinero en YouTube. Y likes y monetización y eso es lo único que tú quieres en la vida. Bueno, quizás como he recibido tantos comentarios que me han dicho esto. Y es tan opuesto a lo que yo hago con eso, que por eso que estoy haciendo muchos de estos videos. Probablemente. Bueno, vamos a empezar con la parte del video, que es la reacción del, no es periodista. Si usted, en los mexicanos creo que no lo conoce mucho Jaime Bale. Jaime Bale es más conocido, creo yo, que como que en Perú. Bueno, en Perú evidentemente. En Chile, ¿no? En Argentina. Es más como de Sudamérica. O, por supuesto, evidentemente, donde vive la hora, que es en Estados Unidos, la comunidad latina de Estados Unidos. Principalmente la comunidad cubana y venezolana. ¿No? Por evidentes motivos. Porque él, al igual que yo, en ese sentido sí comparto todas las críticas que Jaime ha hecho históricamente a Venezuela y a Cuba. Las comparto en su totalidad. Y en algunos casos creo que se queda chico. En el caso de Cuba, sobre todo, creo que se queda un poco chico porque él no ha ido a Cuba. No creo que, y si ha ido a Cuba tiene que haber ido, no ha visto lo que yo conoció en Cuba, no me queda claro. No creo que él haya mochileado dos meses en Cuba y se ha dado la vuelta entera a Cuba. O sea, si él hubiera hecho el viaje que yo he hecho, mira, haría libros de libros y no tendría palabras. O sea, quedarían cortas todas las críticas que le hace al gobierno cubano. Estoy totalmente seguro. Él solamente critica al gobierno cubano por lo que le llega de información a Cuba. Y quiere conocer a muchos cubanos, a mí, si él vive en Miami. Pero el día que vaya a Cuba, ahí va a cambiar. No va a cambiar, ¿qué tal? Se va a poder peor todavía con el tema de Cuba. ¿No? Y Venezuela ni qué decirlo. Bueno, empecemos entonces. Este video es él hablando única y exclusivamente del presidente de México. ¿No? Vamos a ver qué dice Jaime Bailey con el presidente de México. El presidente Obrador que va y viene, que se contradice a menudo, que primero desafiaba al coronavirus, arengando a los mexicanos a salir a... Yo no entiendo por qué usted la palabra desafiaba a los mexicanos. Cuando él, Jaime, él está recomendando desafiar al gobierno peruano y salir a las calles. Eso yo no entiendo. No es como que... En este video yo, en realidad, vamos a darnos cuenta de lo que muchos ya sabían, que Jaime Bailey, relax. Pero así con rocha, con rocha. A comer en restaurantes, en fondas. Ahora tuvo que replegarse y, en cierto modo, se ha decretado una cuarentena, aunque voluntaria. Ahora, cuando él dice, aunque voluntaria. Pero eso no es lo que nos está diciendo que hagamos en el Perú. Él supuestamente ha dicho eso, ¿no? Ha dicho él que no debería ser que es una barbaridad. No sé, no abro las palabras ahorita. No quiero para decirlo. No me las acuerdas en ese momento. Él usa palabras que yo no uso y que no repito. Porque él es escritor. Pues es escritor. De que no deberíamos, más que, digamos, de dudar y, digamos, de protestar y salir a hacer nuestra vida independiente. Cada uno tiene que decidir. Y ahora está, no lo critica tan directamente, pero por el tono de voz y por las palabras que estoy utilizando, me parece como que lo único que quiere es joder al señor este AMLO, ¿no? Me parece que es nada más. Porque, al contrario, él debería haber salido. Apenas ese señor AMLO dijo que no hay ningún problema. Él ha habido decir, Jaime, está más o menos en esa situación. Me parece, ¿no? Que estamos en esa situación. Como que sigan teniendo, sigan comprando, sigan vendiendo, sigan haciendo su vida comercial, laboral, igual. Él debería estar, yo no entiendo, porque él no salió a aplaudir. O si usted sabe, en algún momento, yo no veo todos los días verle tampoco, ¿no? Si en algún momento él aplaudió a, ¿cómo se llama esto? AMLO en ese sentido, pásame por favor el video, póngalo acá para poderlo, digamos, para ver qué pasó. O sea, ¿por qué lo alabó en un momento y ahora cambió? Ahora no lo está alabando para nada. Solamente lo está criticando. Lo cual me parece oportunista por parte de Jaime, porque él piensa exactamente igual que lo que piensa Obrador. La economía mexicana no luce nada bien, el precio del petróleo se ha desplomado. Y Obrador, que debería llamarse López Hablador, dice que conversó con Trump y que todo está bien con el presidente Trump. Aproveché la conversación con el presidente Trump, relaciones, para pedirle en nombre del pueblo de México que nos ayuden vendiéndonos. De momento yo he visto que hay países que, en América Latina quiero decir, que están más o menos atados o emparentados. Me explico. Brasil es el peor. Tiene más de mil muertos por coronavirus y más de 20 mil casos confirmados. O sea que Brasil no baila tango con nadie en América Latina, ¿no? Luego venían Chile y Ecuador, Ecuador y Chile. En ese baile, Chile sale mucho mejor vibrado, ¿no? Es decir que Chile tiene, como les dije, poco más de 60 muertos y Ecuador poco más de 600 muertos, ¿no? Chile ha hecho mejor la tarea. Yo creo que ahí se equivoca porque 60, 10 veces más, en algún momento Chile ha tenido 10 veces menos que Ecuador y Ecuador menos 600. Tengo entendido, yo he revisado la información hace un par de días y eran como que 400 o 450 muertos hace, y este programa es grabado el 11 de abril, o sea, hace como 12, 13 días. O sea, 600 muertos hace 13 días no había en el Ecuador. Qué raro que haya exagerado con Ecuador y no con Chile, ¿no? Ha hecho ahí una cosa. Ha sometido a la población a muchos, muchos exámenes de coronavirus. O sea que van más o menos juntos, pero evidentemente Chile tiene números, por comparación con Ecuador, menos duros o dramáticos. Y luego Perú. Eso no solamente es con el coronavirus, ¿ah? Hay que acordarnos de eso. Chile tiene mejores números que Perú y que Ecuador históricamente en los últimos años. Así que eso es algo que hay que mencionar. Perú, en cierto modo, baila con México, ¿no? Van juntos. Aunque, por supuesto, México tiene cuatro veces la población de Perú, ¿no? Cuatro veces. Perú está en poco menos de 6.000 casos confirmados. México está en poco menos de 3.500. Sin embargo, México tiene 194 muertos de coronavirus y Perú, un poquitito menos, 181 muertos. O sea, México no está tan mal teniendo en cuenta su densidad poblacional. Su presidente, López Obrador, se queja de los medios de comunicación y dicen que no ayuda. Ahí ya cambió el tema. O sea, ya coronavirus, no, ya otro tema. De manera deshumanizada. ¿Qué miente? Dice que la prensa desinforma. Y sobre todo cuando dice que la prensa es inhumana o deshumana. Y que la prensa no practica un periodismo humanista. ¿Qué será un periodismo humanista? ¿Quién decide qué es humanista y qué no? El señor López Obrador. Él va a ser el gran censor del humanismo de la prensa mexicana. Qué miedo, qué miedo. La prensa, señor López Obrador, no está para apoyarlo. De hecho, la prensa no está tampoco para ser demasiado simpática o humanista como usted. La prensa está para decir la verdad primero y a veces decir la verdad, bueno, es antipático, ¿no? Cae pesado. A veces la verdad es una mala noticia y uno la tiene que decir de todos modos. O sea que... No, yo quiero que esto aparte quiero que lo escuchen muchas de las personas de México que ven ese canal. Es, como yo he dicho siempre, bueno, no siempre, pero el último año desde que fui a México. Es el mayor porcentaje de seguidores que yo tengo en ese canal, ¿no? Son personas de México. Que no están entendiendo muy bien. Y yo creo que no lo van a entender. No porque yo se lo diga lo van a entender, pero lo hago para que quede como registro en este video, ¿no? Nada más. No para cambiar la manera de pensar. Ustedes son libres de pensar de manera que ustedes quieren. Pero yo creo que lo que está diciendo Jaime, que es bien, es correcto. O sea, no existe presidente, no existe persona en su entorno, en su chamba, en su labor, en su pega. O sea, en México es en su trabajo, ¿no? No, bueno, en su trabajo, no se vuelve la jerga para Chile, para México, perdón, para Chile es pega. En su trabajo siempre van a haber errores, ¿no? Siempre van a haber... Ese es evidente. Si usted cree que el señor Manuel López Obrador es perfecto, ya está equivocado. Ya de por sí está equivocado. Y está usted interpretando la intención inicial de Manuel López Obrador con su grupo de políticos en ponerle a su partido político morena. Eso es lo que... Ellos cuando pusieron morena, ¿no? Que eso me lo han porfiado, por supuesto, mucha gente dice que no tiene nada que ver con la morenita de México, la virgen de Guadalupe, no tiene nada que ver, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que ellos han sido muy inteligentes en buscarle un nombre de santa, un nombre de Dios, un nombre de virgen a su partido, para que la gente no los critique, se tenga que aceptar lo que ellos digan y que entre sobre todo en la mente y el corazón de las personas. Entonces ahora Manuel López Obrador ya no es solamente un presidente, ya es algo más que eso, ¿no? Entonces hay un tema acá como que la historia de México, los años de México le están jugando una mala pasada, ¿no? Porque lamentablemente, hay que decirlo, la religión es algo que a Latinoamérica en general nos ha traído más, ha sido más perjudicial la historia. Yo no te hablo de hoy día con la historia. Ha sido para Latinoamérica la religión católica, sobre todo, la religión en general. La religión ha sido más perjudicial que positivo para la sociedad latinoamericana desde que existió la religión en estos continentes, ¿no? Quizás peor que en algunos otros lugares. Aunque yo creo que no creo que peor, pero muy fuerte, ¿no? Acá la religión llegó y le dijo a la gente morena, no son seres humanos, ustedes son igual que los animales y no les puedo dar un documento de identidad, y usted no puede ser ciudadano de ese nuevo imperio, ¿no? Por ser morenos, ¿no? Entonces ahí yo creo que entran un montón de cositas, un montón de cosas bien particulares, bien especiales, que por supuesto, un fanático nunca las va a entender, ¿no? Eso es evidente, y eso lo sabemos todos los que podemos llegar a reconocer el fanatismo en política. No debería usted reír con la prensa ni convocarla al humanismo. Eso es así. Es un disparate más de López Obrador. Eso es así. Es cuando un presidente empieza a decir que la prensa... Así noto, subimos un presidente en el Perú, que mucha gente dice que fue una maravilla hasta ahora, para mí no, que fue Alberto Fujemori, yo sé para eso está preso él. Ese señor empezó con el mismo tema de AMLO, que la prensa, que la prensa, que la prensa, que la prensa, y al final él compró a la prensa y tenía su prensa que compró, y el resto simplemente no había espacio. Yo tengo, mire, pruebas de eso, pero así terrible, porque yo viví ese día a día todo el tiempo, ¿no? Y no existía, y periodistas tuvieron que ir del Perú porque no podían trabajar, y otros se vendieron, pero así de una manera escandalosa. Eso es lo que yo sospecho que ese señor AMLO está pretendiendo hacer en México, ¿no? Ahora, la prensa en México dicen que es muy en contra con él. Yo de eso prefiero no hablar, porque según yo, es lo opuesto. Entonces, cuando ya hablé una vez y la gente me dice, no, no es eso, es lo contrario. Bueno, lo único que yo le puedo decir en este momento es que cuando yo fui a México el año pasado, a finales del año pasado, este señor de AMLO tenía 80% de aprobación, y creo que ahora tiene 60. Así que digamos que algo, algo estará pasando en México también. Cuenta que no le tiene miedo al coronavirus, pero que es hipertenso. No tengo ningún problema, ya saben ustedes, soy hipertenso, pero me tomo mis pastillas, lo que el médico me indica. Si habla a esa velocidad de tortuga, con la tensión alta, ¿cómo sería si tuviera tensión baja? O sea, este es... Ese es el tipo de humor que uno, cuando ve el programa de Jaime Bale, y cuando lo hemos visto desde los años 80, esa es la inteligencia que nos admira, que nos gusta, que nos impresiona, que nos atrae al día siguiente, que es, digamos, como una especie de droga, otra vez quiero hablar de Bale, otra vez y un video y otro, y pasan los días y otra vez. Ese tipo de humor concentra eso, ¿no? Ese tipo de humor, que me parece que es un humor divertido, que por supuesto que si tú eres fanático de AMLO lo vas a encontrar terrible, ¿no? Más o menos ahí date cuenta el fanatismo, ¿no? Si esa broma te parece terrible, falta respeto y a un señor mayor y todo, es porque eres fanático. Si simplemente lo tomas como humor negro, inteligente, divertido y con un poquito de conocimiento de medicina y cosas del tipo del estilo, y gracia y humor, lo tomas de otra manera diferente. Ese es un test para que usted se dé cuenta si es fanático o no es fanático. O como ustedes bien en México dicen, si es Chairo o no es Chairo. López Obrador, hablando a ese ritmo cancino, melancólico, con la tensión. Ahí edita, edita en el video, así que yo no sé por qué están editando, pero como repito yo, yo veo a Jaime por YouTube, no veo por Willax, no se me ocurriría nunca darle, pero mira, ni una visita alguna vez en mi vida a Willax. O sea, de su pico, de maníaco, hipertenso. Es una locura, es una locura. Yo creo que le están dando medicamentos incorrectos. Dicho esto, luego Obrador nos cuenta que habló con el dictador chino y que le agradece mucho. Tengo la llamada con el presidente de China. El tema es agradecerle porque nos están abasteciendo. La verdad que desde el punto de vista de la locuencia, la locuacidad, la claridad para exponer sus ideas, López Obrador es un mochor. Yo no sé cómo los mexicanos verán a su presidente. Si yo fuera mexicano, la verdad es que me daría un poquito de vergüenza. No sé por qué habla tan despacio y sobre todo no sé por qué las ideas le pesan tanto. No se le descuiga una sola idea luminosa. Dice cosas bobas, chatas. Bueno, yo quiero agregar acá un ratito. Yo quiero agregar algo. Yo siempre que saco un video de Manuel López Obrador, mis likes en los videos son terribles. O sea, es un horror. O sea, cuando estaba comentando algo, siempre se me va abajo. Pero mire usted los likes de Jaime en comparación, es 4.000 contra 1.000. O sea, casi 4 veces más. Entre 4 y 5 veces más de likes en comparación. Eso es evidentemente porque a Jaime no lo conocen en México. No sabe quién es en México. Tú sabes, la gente que en México es quién es él. Sospecho yo, muy poco en México. Mexicanos que viven en Estados Unidos quizá lo conozcan, pero si no, no. Entonces, ese es de ley. Y si tú ves los comentarios abajo, todos están totalmente de acuerdo con Jaime. Pero en mi canal, donde yo no sé por qué se han concentrado tantos seguidores de Manuel López Obrador, eso no entiendo por qué. O sea, no tengo nada en contra de usted. Bueno, no es que no tenga nada en contra de usted. Síganme viendo. No hay ningún problema. No tengan ningún inconveniente en eso. Pero ¿por qué tanto? Porque en realidad hay un video que es como que todos así, pa, pa, pa. Y yo, cuando pasa así tanto, digo, puta madre. O sea, cuando he leído, por ejemplo, este, no sé, 60 comentarios, todos, uno tras de otro, que estás mal, que estás equivocado, que hambre es lo máximo, que tú no sabes, porque no vives acá, porque eres extranjero. Todos son así. Nadie te dice nada específico, evidentemente. Entonces, yo ahora empujo a pensar, digo, miércoles, ¿cómo México en algún momento y siempre es el país, uno de los países top de Latinoamérica? Ha tenido mejores épocas que ahora, probablemente, históricamente, ¿no? Estamos hablando de la historia. México no es un país que tiene 200 años. Con ese nombre, de entrada de su independencia. Pero digamos, como siempre, si usted ve los mapas de civilización en Latinoamérica, pues es una de las cumbres más importantes de Latinoamérica. Incomparable con, solamente comparable, bueno, en el caso yo con Perú, pero en algunas cosas es mejor que Perú, en otras cosas no. Estamos hablando de la historia, ¿no? Descubrimientos, ingeniería, miles de las cosas que el ser un humanismo en general, vamos a decirlo así. Yo no entiendo cómo no pueden entender tanto las personas. O, por último, sospecho yo qué es lo que es, ¿no? Es lo que es, en realidad. Es que la gente que está en contra de Obrador es como que, ¡ay, ya este! ¡Chao! En cambio, la gente que lo define sí está activa y está haciendo cosas. Eso es lo que yo creo que está pasando, ¿no? Para mi mala suerte. Por eso, entonces, ahorita les hago un mensaje a todas las personas que creen que Manuel López Obrador es como lo que yo pienso. Ayúdenme un poquito. Así, igual que Nico Arevalo, igualito. Ayúdenme. Acontece a los mensajes. ¿Crees que en México no puede hacer un ventilador? O poner like al menos para que no se va a delante del video. Finalmente dice que está negociando con Trump para mejorar el precio del petróleo. ¿Cómo será una conversación telefónica entre Trump y López Obrador? Primero, no creo que Obrador hable inglés. Entonces, interviene el traductor. Entre lo que se demora de hablar a Obrador más el traductor, ya Trump fue al baño, miccionó y regresó para responderle. México y Estados Unidos lograron un acuerdo para reducir la producción petrolera. Bueno, la otra noche, desvelado, me puse a mirar en Internet. Si uno quisiera, mañana, sábado, 11 de abril, volar desde Miami a otro país del mundo, ¿se puede? Y solo encontré dos. Hay un vuelo directo diario a Londres, de América. Uno. Los de British y Virgin, todos cancelados. Hay uno. Pero se puede volar a Londres todavía. Es para los valientes, ¿no? Y luego hay varios vuelos a México. Hay tres vuelos diarios a Cancún. Yo no entiendo por qué ese es para los valientes cuando él está recomendando que la gente salga y haga su vida. No entiendo. A veces es como que raro, ¿no? Este pato está medio extraño. Parece que tuviera, no sé, no entiendo, discursos para cada video. O se olvidó que la vez pasada dijo algo. Bueno, todos nos contradecimos. También, si usted se pone a ver acá mis videos, más de uno lo debe contradecir en algunas cosas, ¿no? Pero qué pena con algo tan importante, ¿no? Con algo tan importante como es la vida. Que uno se contradiga, digo yo, no sé, me estoy disculpando, probablemente porque seguro que me contradigo como todos. O quizás un poco más, porque hablo más y más fuerte. A más gente me escucha. Este, llegar a contradecirse a ese nivel me parece que, no sé, no responde a una real convicción por parte de Jaime que hay que hacer su vida libre. Yo creo que en el fondo él debe igual pensar de que no uno debe quedarse. Pero claro, le debe dar cólera, le debe dar rabia, le debe dar al pinche, como decíamos en el Perú, este, que el presidente que tanto, que tanto él deteste, que no le gusta, que esté en el gobierno, esté haciendo eso. Entonces, en vez de, en vez de por último ni siquiera mencionar eso, tiene que joder, atacar, 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 atacar. Bueno, él lo hace por rey, ¿no? A él no le importa después lo que va a pasar. Él por rey, él la, él olvida. Si usted supiera la historia de este pata, es terrible. Y vos a la Ciudad de México. Acapulco, o sea que, si yo quisiera, pero no quiero, y no puedo, porque además no podría convencer a mi mujer, ¿no es cierto? Mañana podría irme a Cancún, se puede ir a Cancún, se puede. El avión te lleva, y el hotel está abierto, y la playa está desierta. Como desiertas están las playas de Acapulco, e impolutos, inmaculados, sumargas. Este es turismo para valientes, claro, ¿ah? Desde decenos y hoy la ocupación es menor del 5%. Ve usted, hasta más azules se ven las playas de Acapulco y es que están más limpias. Hay quienes ya las comparan incluso con más, ya digo, vuelos internacionales desde Miami. Lo que yo... ¿Ves? Yo no entiendo por qué dices, o sea, lo ha dicho. ¿Cuál es la intención de mencionar de que están libres? Que es para valientes. Ahí es como que también hay una contradicción, ¿no? Yo creo que ya estamos por terminar el video, porque él después cambia de tema y habla de otra cosa. Uno puede ir a Nueva York, a Los Ángeles, a Dallas, a Houston. Hay menos vuelos y los aviones van casi vacíos. Esto del coronavirus me atrevería a decir que Chile es... Ahí cambia el tema y habla de otro país y eso no tiene nada que ver con ese video. Y, bueno, al final como una especie, no de conclusión, pero un poco de mensajes. Es lo mismo que dije la vez pasada. Yo estos videos no los estoy haciendo para ganar más likes. Creo que en el fondo me han dado más energía que la gente me diga que yo hago esto por... Única y exclusivamente por dinero. Por supuesto que es por dinero. Por supuesto que es... Uno de los motivos es el de no, pero no es el principal. Y no haría lo que sea por el dinero, ¿no? Y eso lo estoy haciendo como una especie de prueba, ¿no? Usted sabe lo que yo pienso de Manuel López Obrador. Probablemente la cantidad de manitos abajo ponga, afecte mi canal en general. El ranking que yo tengo de canal, de aceptación en general, no lo dudo por cada video que hago. Por último, voy a hacer más videos de este tipo y no va a tener que seguir diciendo así nomás. Eso es un tema mío. Yo no voy a coaccionar mi libertad de expresión y mi manera de entretenerlo porque me entretiene muchísimo haciendo este tipo de videos. Eso no lo estoy por cual yo lo hago también. Yo creo que el entretenimiento es algo muy importante en la vida de las personas siempre y cuando no afecte a nadie. Porque no me estoy burlando de que alguien se caiga. Si me estoy burlando de una... No sé si me estoy burlando de la palabra. Yo creo que en parte sí, ¿no? Tendría que ser muy... Muy hipócrita de decir, no, yo no me burlo. Supongo que la palabra burla también es un poco fuerte y suena como fuerte, ¿no? Pero bueno, yo siempre toda la vida a los políticos en Latinoamérica sobre todo los he puesto a un nivel diferente. Es una decisión mía, autoritaria. Los he puesto a un nivel diferente, ¿no? Donde sí podemos joderlo, insultarlo y nos da exactamente lo mismo si son señores mayores que hay que respetar y cosas así por el estilo. Siempre eso ha sido toda mi vida. Debe ser un error. Bueno, disfrútenlo si le parece disfrutable y condénenme si le parece condenable. Lo único también que quería agregar, perdón, lo que quería agregar en realidad es que si a usted le gusta este video, le parece que es correcto, fue parte de ese entre 80% a 60% que fue cambiando, ayúdeme en no poner like. Porque si tiene muchos likes, al final ese video va a ser por gusto se ha hecho. Pero bueno, no importa. Entonces ya lo va a decidir la democracia del Perú. No, la democracia del Perú no, la democracia de Latinoamérica. O cualquier persona en cualquier parte del mundo que pueda intentar lo que hablamos en castellano y que le interese este tema, por supuesto. Entonces, sin nada más que decirle, les digo lo que siempre les digo en todos los videos. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Muy bien. Ahora acá se apaga de otra manera. Yo muy despedida, muy formal, pero después tengo que apretar unos botones. Y ahora sí me despido. Chao. Chao.